¡Muchas gracias! Bueno, nos encontrábamos el compañero y yo de servicio por la zona Y oímos un fuerte golpe en la cafetería La gente que estaba en la zona salió hacia afuera Y pudimos ver como un vehículo se había precipitado Desde la zona de la esplanada de la estación de servicio hacia el agua Habían cuatro jóvenes que no están por aquí, no los hemos visto en la mañana de hoy Que se tiraron al agua, en el vehículo iba un conductor, un ocupante Un señor parece ser de 80 años Los jóvenes trataron de empezar a sacarlo Yo me tiré al agua también El vehículo empezó a sumergirse Y yo pienso que por la misma presión del agua al introducirse en la cabina del vehículo Hizo que tirara el cuerpo a media agua Aquí parece ser, según los buzos, hay unos 11 metros de profundidad Posiblemente a unos 3, 4 metros de la superficie Tirara lo que es el cuerpo Le sacamos Los cuatro jóvenes, como siempre digo, que estaban en el agua conmigo Y procedimos a empezar la reanimación de esta persona Yo creo que así seguro que estaban paradas Tenía el labio inferior morado, no respiraba Ya digo, empezamos a, junto siempre con la colaboración de los cuatro jóvenes Empezamos a hacerle la reanimación Y empezó ya a las primeras respiraciones Y luego ya cuando vino los equipos de emergencia médicos Pues parece ser que pudieron estabilizarle Sí, además de decir que justo cuando esto ocurrió Pues nos encontrábamos la corporación celebrando un pleno Y se nos dio aviso de que surgió, ocurrió este accidente Y bueno, pues los agentes que estaban de servicio en el turno de tarde Entre otros, pues los agentes Fernando Marrero y Javier Martín Actuaron rápidamente Y bueno, con su actuación y con la de algunas personas Que estaban por la zona Se consiguió, bueno, pues rescatar a esta persona Y yo creo, incluso podría atreverme a decirle Salvarle la vida, ¿no? Porque la reanimación que le practicaron en ese momento Entiendo o considero que ha sido fundamental Decir también, si me lo permiten Que esta mañana he tenido la ocasión de hablar con Omar Omar Viñas Con uno de los hijos de don Manuel Viñas Que es la persona que ha tenido el accidente En la mañana cuando hablé con él Me comentaba que la situación era complicada Pero sin embargo le he vuelto a llamar ahora Apenas hace 15 minutos Y me decía que ya les han permitido a ellos A los hijos, pues, entrar a visitar la habitación La enfermera le preguntó Si reconocía a las personas que estaban allí Y él con su cabeza hizo un signo de que sí Por lo tanto, creo que eso es lo importante Que don Manuel se recupere En este momento, pues, todos tenemos que velar Porque así sea Y además yo también quiero aprovechar este momento Que me brinden ustedes los medios de comunicación Para felicitar a los agentes A Fernando Marrero Y además a Javier Martín Por la acción que tuvieron Han demostrado que, bueno Estando de servicio Surgió lo que surgió Ocurrió lo que ocurrió Y ellos, bueno Sin tener en cuenta Que tal vez Siendo esta una zona Como lo es Donde realmente no tenemos competencia Pues actuaron con rapidez Y reitero lo que decía al principio Han podido salvar la vida a esta persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!